Nuestra chef mamacita, una mujer tan bella, tan preciosa, tan carismática, pero a la vez tan exigente, tan cuchilla y tan malvada. ¿Qué tendremos en esta temporada de MasterChef Celebrity 2024? Bueno, tenemos un elenco de primera, eso debo decirlo, un elenco que está muy comprometido con la cocina, que entre ellos se retan diariamente para ser mejores, o sea, son muy competitivos. Bueno, en esta temporada claramente tenemos un gran diferencial, tenemos a una nueva jurada espectacular, una mexicana, Adrià Marina, que viene a acompañarnos a Jorge y a mí en el jurado y está sensacional, así que estén muy pendientes. Es que uno va viviendo la vida dentro de este estudio, dentro de este programa, entonces yo voy a cambiar, en la medida en que yo cambio, así me veo en el programa. No estoy tan suave esta vez. ¿Cómo te has sentido en Colombia? Ahora, Colombia es mi país favorito después de México, obvio, y me parece lo más espectacular. Su gente, los paisajes, vivir acá, la ciudad, me encanta estar en el programa. Ustedes no ven, pero hay mucha gente trabajando, que es lo más máximo del mundo, que son súper queridos. Y pues mis compañeros de trabajo, Claudia, Jorge y Nico, me han abrazado, no saben cómo me han apoyado, aconsejado y son lo máximo, la verdad. ¿Cómo ves a los participantes de esta temporada? Yo no les soplo nada del programa. Todos entran por igual. Tiene que ver el programa para saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Entre ellos están muy competitivos, hay una buena amistad, pero están corriendo muchos riesgos. Creo que están demostrando que de verdad están comprometidos con la cocina y que saben que están en la cocina más importante del mundo y lo van a demostrar plato a plato. Oye, me sorprende porque traen muy buen nivel. O sea, desde un inicio la mayoría empezó con muy buen nivel y como han ido avanzando es espectacular porque están estudiando, se van desarrollando, veo cómo se emocionan y eso me encanta, que se vayan enamorando de cierta manera o por un tiempo de mi profesión. Sí, en esta temporada ya hay unos que se han ido destapando, que se nota que son mejores cocineros que otros y hay otros que me encantan, esos son los que más me gustan, que son los que entran sin saber nada, pero están muy aplicados, estudiando, practicando, así que tenemos un combo de cocineros muy, muy bueno. ¿Cuál es la clave para llegar a ser un buen chef? Estos chicos para llegar a ser el MasterChef necesitan, lo primero que todo, estudiar mucho. Lo más importante para uno ir avanzando en MasterChef es no cometer errores en los retos de eliminación. O sea, es una maratón, entonces toca ir tranquilamente avanzando, sin estresarse, sin desgastarse completamente. ¿Qué novedades veremos en esta temporada? Como primicia podría contarles que este año venimos con reglas nuevas. Siempre obviamente el jurado va a ser muy exigente, pero digamos que lo más importante este año es que en serio van a haber reglas nuevas y con eso se van a dar cuenta, no en el primer capítulo, sí, pero en los próximos, muy cercanos al primer capítulo. Con nuevas reglas van a haber, hay algo muy interesante que va a pasar con el delantal negro. Solo les digo esto, el delantal negro continúa cocinero a cocinero, solo solamente se los pongo por ahí. ¿Qué nos puedes contar de la chef, Adria Marina? Nuestra chef, mamacita. Yo desde el día uno yo dije, sabes que tenemos una chef mamacita. Y qué lindo tener una mujer tan bella, tan preciosa, tan carismática, pero a la vez tan exigente, tan cuchilla y tan malvada. Bueno, la chef, Adria, fantástica. O sea, es un gran aporte, mucho conocimiento y es muy cuchilla además. ¿Cómo te ha parecido la gastronomía colombiana? Mira, yo me dedico a comer. Si me dedico a esto, o fui chef, fue porque me encantaba comer. Entonces, tengo años que conocí por primera vez Colombia y yo creo que comí más cosas que mucha gente que vive por acá, ¿no? De hecho, mis compañeros me dicen, ¿cómo conocías eso? Porque me encanta y trato de estar probando cada cosa. Me enamoro, vamos a algunos pueblitos y trato de probar todo. O sea, desde el pastelito hasta el postre, hasta el dulce, el queso de la región. Me encanta. A ver, voy a decir algo que es mi cosa favorita y no es un plato, pero el bocadillo y queso me parece lo más espectacular. El bocadillo con todo me parece lo más espectacular. Me encanta el ajiaco con las alcaparras. Es algo como no tan común para nosotros mezclar un caldo con alcaparras y es delicioso. Y el cocillo boyacense, la primera vez que lo comí con esa salsita amarilla y con todos los tubérculos y las carnes, delicioso. Soy una comelona, ¿eh? Invito a todas las personas de pulso a que no se pierdan esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, que está increíble.